¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo una nueva review Es de este set de Superhéroes de Lego De DC Comics Es el de Batman contra Superman Y las edades recomendadas son De 6 a 12 años El set es el 76044 Y trae 92 piezas Esta es la portada de la M-Cash Vamos a la parte de detrás Y eso es lo que Tiene Bueno, no, la caja La parte de atrás Entonces vamos a abrir No, no, la caja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.